En este vídeo vamos a pasar la noche en el jardín de la nueva casa cada uno tiene su tienda de campaña o saco de dormir yo el color azul alexis el color verde y que reflejos tengo tú menos mal que yo soy boxeador profesional y chuster de color rojo estáis preparados chicos hace mucho frío hay mucha niebla y es un día bastante bastante me ha elegido el peor día para hacerlo lo de la piscina fue exactamente igual el peor día congelación máxima es verdad dentro de casa con mantas no fuera con niebla a menos 10 grados pasando la noche por eso os voy a pedir chicos que reventes el botón de la y si queréis que sigamos haciendo locuras esto lo podríamos hacer en verano pero no lo hacemos en invierno vamos a empezar a poner cada uno su saco porque mira cómo está de mojado esto está flipado esto es de coña no no queréis en el jardín no yo me pongo ahí acurrucado en la esquina aquí me muero eso es una tienda de campaña no no tiene saco a ver vamos a ver cómo es la tienda de campaña vamos a poner que brincao que me pula la hipotermia bueno no tiene mala pinta no no pasa nada esta es la tienda tuya chuster esto no era una broma pero tengo guardado una tienda de campaña en condiciones vamos a montarla aquí está la tienda de campaña vamos a montarla oye oye espera espera ¿tumbamos aquí? sí ¿aísla seguro bien? con el saco ¿qué saco? ¿en qué vamos? yo tengo saco ya tenemos aquí la tienda de campaña vamos a pasar la noche ¿estáis preparados chicos? hace un día bastante nublado y hay niebla si sabemos que podemos estar ahí en casa calentitos pues no toca césped y mucho pero que mucho frío vamos para adentro pero dime me quedo con tu saco no no el saco es para la base que eso tiene que estar empapado ya ¿se está calentito o no? sí ardiendo oh calor espera que tengo una idea voy a hacer una cama no pasa tanto calor en mi vida no 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 de cama nada eh de cama nada que no que no que me dejes Dios me he hecho la cama perfecta tú está empapado oye pues no está tan mal eh uff hace muchísimo frío eh hace frío pero me lo esperaba mucho peor ahora si como se ponga a llover wow chicos mirad chavales como estamos con abrigos con todo yo no sé como meterme aquí eh o sea esto es increíble la casa está allí de fondo chicos tengo una cosa preparada para vosotros y para la noche espero que sean almohadas porque no has traído ni almohadas no son almohadas ni son nada voy a sacar una ouija si dormimos fuera con niebla y encima nos van a venir espíritus what the fuck que vamos que si que si eh yo no lo voy a hacer eh si lo vamos a hacer de nuevo lo voy a hacer si lo vamos a hacer esto no es una broma eh que invocar a espíritus no es nada de coña eh ¿te da mal rollo? claro ¿por qué? después de lo que ha pasado en esta casa más a ver sé que no es no es de broma hacer una ouija y da mucho miedo pero vamos a hacer una ouija pero que nunca la hemos hecho no sabemos ni hacerla pero que si que me he mirado un vídeo tengo una ouija de colorines y por eso va a venir el demonio bueno el demonio bueno eso no existe ¿eh Chuster? pues eso pues eso digo que no hay demonio bueno que viene malo el único que hay dejar de reíros o de hacerme risa lo haces tú si viene el demonio que te pilla a ti lo que voy a hacer es apagar los focos chavales quedarnos totalmente a oscuras y voy a traer la ouija ¿estáis preparados? a partir de aquí seriedad las 3 de la mañana las 3 de la mañana por un frío increíble haciendo una ouija vas a esperar a la que las 3 aimes es la peor hora claro te voy a dar cuenta de eso ¡Dios! 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 ¿Cómo estáis? ¡Mal! Voy a apagar los focos ¿Estamos hasta arriba? ¡No, no, no! ¡No, no, eh! ¡Tú, tú! ¡Así no! Sí totalmente a oscuras Esta es la ouija de colorines Vamos a enseñárselas Chavales ¿Cómo vais? Es frío, en verdad, eh Sí ¿Queréis ver la ouija? Yo no la quiero ver, eh Pues no, es que vamos a preguntarle Aquí está ¿Esto es verdad? Estima de colorines Está desafiando Le está desafiando al demonio Que no, joder Tenemos los pelos de colores Qué mínimo de hacer la ouija con colorines, ¿no? Sí, sí, es cierto No se vuelve a abrir en toda la noche ¿Habéis entendido? ¿Y salida a mear o algo? Que no, que no Que no Haberlo hecho antes Empieza el reto de pasar la noche en el jardín Es que esta ouija no da miedo Que pierda una chunga Yo me voy a quitar las zapatillas, eh Si huele mal he puesto a culpa Ya empezamos Ya empezamos Que no huele mal mis pies Claro, pues vas a flipar con el mío ¡No, no, no! ¡Párate! ¡Tú! ¡Rata! ¡Quita! Quita ese pie de mierda, eh Que huele a mierda ese seguro Sí, sí La muerte ¡Dios! ¡Como huele! ¡Qué asco! No deberíamos estar así con una ouija entre nosotros Eso es totalmente cierto Vamos Yo no creo en nada Es de poco yo Es de poco yo literal, eh Yo sinceramente no creo en nada y por eso quiero intentar preguntar algo, ¿no? ¿Creer? Yo creo que creer no creemos ninguno A ver, vosotros no tenéis ni idea pero yo tampoco pero lo poco que sé es que con esto hay que abrirlo Espérate ¿Qué es eso? ¿Pero no era que era un vaso? Bueno, pero ahora es esto Era un vaso antiguamente A ver ¿Pero qué pasa? Que ahora al ser moderno hay que poner cosas modernas Cuando se activa la ouija ¿Qué es esto? ¿Y cómo fue? Empieza a rayar, eh Vale, entonces esto consiste digo yo cada uno pone el dedo aquí y en teoría una fuerza o un ente que no está ligado a ti o sea que está ligado a ti ¿no? De alguna manera nos va a mover mediante nuestro dedo el aro y va a responder con letras lo que le preguntemos también con hola o con sí y no ¿Vale? Vale Esa es la teoría ¿También hay números? Hay números para decirle fechas o años Fechas, claro O años De años, claro Vamos a hacer el ritual ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero? Lo primero es invocarla ¿Veis? Hay alguien Eso primero Luego ya vemos Vale, vamos a invocarla Apaga la cámara y ahora volvemos Chicos Acabamos de invocarla en teoría y antes de empezar lo que quiero pediros es obviamente que nadie mueva nada para hacer bromas ni nada porque porque no tiene sentido ¿No? Está claro Encima sin luz da miedo ahora Rápido Poner el dedo Primera pregunta ¿Quién la hace? Pues tú ¿Hay alguien ahí? No hay nadie Nada ¿Cuánto hay que esperar? No entiendo No sé A la otra vez ¿Hay alguien ahí? No se hace nada No funciona, tío Formula la pregunta de otra manera ¿Listris? ¿Yo? Sí Joder, me toca a mí ¿Hay algún espíritu aquí? Nada, tío Joder Yo no noto nada Es que no entiendo Estoy rayando mazo ya ¿Por qué? Yo qué sé El ambiente es muy raro Yo ya me estoy rayando Juster Te toca a ti El último ¿Hago lo mismo? Pregunta Sí Pregunta otra vez Y... Bueno, no entiendo nada Si hay alguien cerca Si hay alguien cerca Por favor, manifiestate ¿Estás aquí? ¿Cómo? ¿A dónde vas? ¿Tú, tú, 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 tú? Al chico Tú, 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 tú La ha movido Es que te ríes tú Que la ha movido Pero es tonto No lo he movido yo Hombre, si se está riendo La ha movido tú Enciende el foco, enciende el foco Enciende el foco Parate, parate Porque no sepa que lo movéis Que yo no lo he movido Sí Vale, no lo he movido nadie Justo ahora, ¿no? Porque es que te senté Yo no entiendo Yo me he rayado Yo he sabido que está moviéndolo tú Si se movía hacia aquí Hacia adentro Si yo estoy aquí ¿Cómo lo voy a mover yo? ¿Cómo empujo? Pues de lado, yo qué sé Sí, claro Pues tú, hacia ti O él, de lado también Hemos hecho una promesa No se podía mover nada ¿Alguien ha movido algo? Yo no Obviamente no Yo tampoco ¿Y ya la hemos liado A hacer esto? Mira, si hay que estar No sé por qué soltáis Es que creo que no se puede soltar No sé, es que no entiendo Alguien ha movido 100% A mí no me lo rayéis ¿Vas a seguir preguntando? ¿No? ¿Para qué vas a seguir preguntando? Porque esto es de colorines Tiene que ser bueno 100% No, ¿eso qué tiene que ver? Estoy notando cosas, eh No, hombre ¿Por qué se mueve todo tanto, tío? Esto tiene que ser bueno 100% Agárra tú Agárra tú Que no me toques con esto, eh Que me ha rayado mazo, eh Agárra tú Oye, si alguien va a hacer alguna broma A mí no me miréis, eh Vamos, te lo digo ya Yo no he hecho nada Chicos, yo creo que confío Mucho en Schuster y en el Estis Como para poder hacer esto E intentar no hacer las cosas mal, ¿no? Yo solo espero que nadie esté Haciendo una broma Porque si ninguno de nosotros cree en esto Yo es que no sé ¿Para qué traes esto, tío? ¿Para qué traes esta mierda? Vamos Para ver que no existe esto, ¿no? Que no hay nadie aquí, por lo menos Que en esta casa, encima En esta casa ¿Vas a preguntarle Si está vivo? Pues en serio ¿Vais a preguntar eso, tío? Sí ¿Estás vivo? He notado como algo Pero no se ha movido nada Mira, tío Yo no sé cuánto tardan en contestar Pero vamos Esto no me mola nada Dale, dale, dale Pregúntelo tú Otra vez, venga, que sí Es que creo que hay que hacer Las preguntas más largas Pregúntelo más largo Vigo tú más largo A mí me da miedo, tío Si estás ahí Dinos si estás vivo o no ¿En serio? ¿En serio? Se va la luz, se va la luz, se va la luz Se acaba de ir la luz Se acaba de ir la luz Y se acaba de decir que no No me lo puedo creer ¿Cómo que se va la luz? Has quitado tú Lo has quitado tú Mira, ya no queda gas ¡Ah! ¿Cómo quema? No queda ni gas Mira, sí, un poco Puede ser La habéis vuelto a mover ¿Sois tontos? La habéis vuelto a mover Otra vez Una última pregunta ¿Para qué más? Yo quiero saber si nos va a hacer daño o no ¿Tanto estáis seguros de que no hay nadie? Pero pregúntaselo tú al este Y yo ya no puedo más Poner el dedo Dale, rápido, va Vamos rápido y nos vamos a dormir No entiendo nada Yo no quiero preguntar Pregúntalo No sé para qué hacéis esta mierda, eh ¿Nos vas a hacer daño? No, no, no Llopas 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 Vamos a salir de aquí, loco ¿Qué estamos haciendo aquí? Uy, tío, esto ya no tiene ni gracia Es que yo no sé para qué hacéis esta tontería Pero esto ha sido una broma, eh ¿Qué broma? Yo no he sido Nos acaba de decir que Nos va a hacer daño ¿Eres tonto? Juro que esto no es una broma Es una broma, no tiene ningún sentido Esta broma Te lo juro Que vamos, aquí se le ocurre hacer este reto Y encima va a comprar una ouija Nos vamos Ya me he dado miedo sin ouija No hacemos este reto, chicos Claro que no No tiene ningún sentido No tiene sentido lo que nos han respondido Y ha dicho que nos ibas a hacer daño Nos vamos No sé, ya es que ya me está rayando, tío Ahora qué hacemos ¿Cómo? Asómate, asómate, asómate ¿Qué es esto? No, no, no ¿Cómo me va a asomar? No hay nadie en casa Aquí he encendido los focos ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? ¿Lo habéis escuchado? ¿Qué ha sido eso? Ah, te loco Me estoy rayando, tío No hay nadie en casa, ¿no? Vamos a ver, alguien en casa Madre mía ¿Qué pregunta es esa? No entiendo nada Siempre tienes el lente este Pero si el interruptor está ahí No lo cojas No lo cojas ¿Esto es en serio? ¿Se está llamando en serio? No lo cojas Ni lo mires Ni lo mires Tú, tú, tú Ni lo mires, ¿eh? Ni lo mires ¿La has mirado? Es un número raro Es un número raro ¿Por? ¿La has mirado en serio? Tú, 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 tú No lo mire, no lo mire Bloquéalo No, no, no No lo voy a mirar ¿Qué es esto, loco? Psss, psss Ayali, ayali, shhh, shhh. Ayali. 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 No, 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 no. ¿Qué hacemos? No, 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 no. ¿Cómo no me vas a abrir? Sal, corre, sal, sal. Hay alguien o no, hay alguien o no. Sal, 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 sal. Salimos todos, salimos todos. Tú, 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 tú. Chicos. ¿Hola? Mira los focos. ¿Qué? ¿Cómo que los focos? Que me dan igual los focos. ¿Has visto que ha pasado una persona por aquí? ¿Está la puerta cerrada de casa? Tú, mira, ves que está por ahí. Se ha tirado para allá. No, yo no me atrevo, yo no me atrevo, yo no me atrevo. Ahora mismo está por ahí. Hay dos hacia allá, 100% la sombra, 100% hacia allá. Yo me rayé, yo me voy para dentro ahora mismo. Chicos, tenemos que cancelar, pasar la noche en el jardín. Mira ahí, mira ahí. Vámonos a casa, vámonos a casa, vámonos a casa, vámonos a casa. Vámonos a casa. Vámonos a casa, vámonos a casa y cerramos. Vámonos a casa y cerramos. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He visto una sombra, loco, te lo juro por mi vida. ¡Ahí no, sobra ahí! Yo no creía en esta cosa, loco, yo no creía en esto, tío. Chicos, no vamos a hacer una cosa en nuestra vida, no. Ni colorines, ni ostias. Sí, no ocurre, loco. Ya estoy, ya he estado hasta aquí.